Es una puta basura el ser humano, la concha de tu madre, weón. Pero vieron que él había matado al niño. No me digas que mataron a Arriel. Los humanos la atacaron con todo lo que tenían. Fue alcanzado con un golpe tras otro. Arriel tenía el poder de destruirlo a todos, pero no lo hizo. Pero, Arriel no contraatacó. Sujetando al humano, Arriel sonrió y se alejó. Herido, Arriel se tambaleó a casa. Entró al castillo y se desplomó. Su polvo se dispersó por el jardín. El rey no cayó en la desesperación. El rey y la reina habían perdido dos hijos en una noche. Una vez más, los humanos no lo habían quitado a todo. El rey decidió que era hora de acabar con nuestro sufrimiento. Todo humano que caiga aquí debe morir. Con suficientes almas, podremos romper la barrera para siempre. Y era para poder vengarse de la muerte. Nos falta mucho. El rey Asgoth nos dejará ir, nos dará esperanza y nos salvará a todos. Tú también deberías sonreír. ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? ¿Vas a ser libre? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Y el ascensor es para volver? Supongo, ¿no? ¿O no? ¿O nada que ver? Ah, conchetumare, va. Vamos. Let's go. Ven hacia mí, Asgor. Ven hacia mí, Asgor. Tengo que hablar contigo. Por fin ha llegado. El final de tu viaje está a la vuelta desde la esquina. En unos momentos conocerás al rey. Juntos. Determinaré el futuro de este mundo. Eso es después. Ahora. Serás juzgado. Serás juzgado por cada una de tus acciones. Serás juzgado por cada PE que has obtenido. Punto de experiencia. ¿Qué son los PE? Es un acrónimo. Significa puntos de exterminio. Uf. 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 Ese plot. Ese plot. Ese plot no me lo esperaba. Una manera de cuantificar el daño que has infligido a otros. Cero. Cuando matas a alguien, tus PE aumentan. Cuando tienes suficientes PE, tu nivel de amor aumenta. Amor. Igualmente. Es un acrónimo. Significa amenaza de mortandad. Una manera de medir la capacidad de alguien para hacer daño. Cuanto más matas, más fácil resulta distanciarse. Cuanto más te distancias, menos afectado te sientes. Y es más sencillo para ti el hacer daño a otros. Pero tú. Nunca ganaste nada de amor. Por supuesto. Eso no significa que seas del todo inocente o ingenuo. Solo que mantienes cierta ternura en tu corazón. No importan los conflictos o las dificultades. Te esforzaste para hacer lo correcto. No me han hablado, ¿cierto? No. Te esforzaste para hacer lo correcto. Te negaste a hacer daño a nadie. Incluso al huir, lo hiciste con una sonrisa. Nunca ganaste amor, pero ganaste amor. ¿Eso tiene sentido? Tal vez no. Ahora, estás a punto de enfrentarte al mayor desafío de tu viaje. Tus acciones aquí, determinarán el destino del mundo entero. Si te niegas a luchar, Asgore tomará tu arma y te destruirá a la humanidad. Pero si matas a Asgore y vuelves a casa, los monstruos permaneceremos atrapados bajo tierra. ¿Qué harás? Bueno, si fueras tú, ya habría tirado la toalla. Pero tú no has llegado tan lejos riéndote, ¿no? Eso es. Tienes algo llamado determinación. Así que mientras aguantes... Así que mientras hagas lo que hay en tu corazón... Creo que podrás hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Todos contamos contigo, chaval. Bueno, buena suerte. ¿Qué querés que me equipe, weón? ¿Está equipado el medallón? Laga desgastada. Vamos. Verdad. Buen punto. Igual no tengo plata. Mira, tengo... Mira, tengo... Tengo 6.90 nomás. Pero yaomes. Tengo 3. Ajuntamiento. Tengo 5.90 names. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. Let's go. Sala del trono. Uy, ¿esto? No, no voy a bajar. No, no voy a bajar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Bajo, bajo. ¿Qué hay abajo? Tengo un nombre grabado. Papita. Está vacío. Uy, no puedo ver los otros. No, yo quería ver los otros. Quería conocer a los otros, weón. Concha de tu madre. Hola, Asgore. Dan, Dim, Dim, Dam. Oh. ¿Hay alguien ahí? Un momento. Ya casi he acabado de regar estas flores. Ya está. Bueno, ¿en qué puedo... No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té. Pero... Ya sabes cómo son las cosas. ¿Qué buen día hace, eh? Los pájaros cantan. Las flores brotan. El tiempo perfecto para jugar a la pelota. ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala. ¿Qué hago, weón? ¿Me tengo que sacrificar nomás? ¿Puedo? ¿Todo por un bien mejor? Supongo. Y otro trono cubierto por una sábana blanca. Supongo que ese habrá sido el trono de... Ah, se río. De un trono. ¿Qué tenso? Sí, Asgore. Tan solo piensa que esto es como... Una visita al dentista. O el trono de la reina también. ¿Volvimos al principio? Creo que sí. ¿Estás listo? Si no es así... Lo comprendo. Yo tampoco lo estoy. Pero yo pensé que iba a ser más... Más malo, por decirlo así, Asgore. Me lo presentaron tan mal que... No tiene pinta de ser tan malo, weón. Esta es la barrera. Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra. Si. Si. Si por algún casual... Si por algún casual... Tiene asuntos pendientes... Por favor... Haz lo que debas. Continuar. Ya veo. Entonces, ya está. Creo que me voy a sacrificar. ¿Listo? Una extraña luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. Estás lleno de determinación. Humano. Fue un placer conocerte. Fue muy poco tiempo, pero fue muy agradable, Asgore. Taymen. казun. Adiós. Adiós. Oh, mierda, 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 Dejame poner esa weá fuerte. Le dice tranquilamente a Asgore que no quieres luchar No, no te caiga internet por favor ahora Bueno, sus manos tiemblan por un momento No quieres luchar Su respiración se entrecorta por un momento Y dice con firmeza Asgore que pare de luchar Ciertos recuerdos pasan por su mente El ataque de Asgore baja La defensa de Asgore baja No sé si voy a poder aguantar esta mierda No sé si voy a poder aguantar esta mierda Menos mal que me lo corta Asiente tristemente Weón Que mierda sabe What? Le dice a Asgore que no quieres luchar Su respiración se entrecorta por un momento ¿Cómo pasó eso weón? Ay, ¿cómo pasó eso? Che tu madre weón Parece que hablar ya no mejorará más la situación Parece que hablar ya no mejorará más la situación Concha tu madre weón Concha tu madre weón Ay, mantén tu determinación La mantendremos La mantendremos Tranquilo Tengo que hacerlo Realmente tengo que hacerlo No quiero hacerlo Ya te ha matado dos veces Conciente tristemente Operación se entrecorta por un momento Es que esa mierda no la puedo evitar weón 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 Tengo que hacerlo Estamos low Esa mierda no la voz Por otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 La canción que viene del mar ¿Cuál canción del viene del mar? Ya iré aquí, guiadme Este buen no vendía cosas No, mejor no ganas Necesito vender, guau, a todo esto Vamos a ir para atrás Sí, 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 por eso Por eso quiero ir a esa ciudad Dime, ¿dónde? ¿Era por acá? No, no era por acá, ¿cierto? Donde habían unas lámparas Ya, sí, se me acuerda esa lámpara Espera, ¿por qué? Espera, ¿por qué? No, 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 no No, no Dime, ¿por qué? En el último camino. Por la chucha. Por la chucha. Por la chucha. Por la chucha. Y mi amigo. No sé qué wea dice. ¿Qué mierda dice esto? Soy Bob. Por fin es un huevo que habla decente por la chucha, huevo. Agua, 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 agua. Humanazo. Som tan monso. Tem, mira. Mira mi huevo. Eclosiona. Tem para orgulloso. Papá orgulloso. Tem, oye, humano alérgico. Oso a Tem. Está ok. Tem, entiendo. Tem también alérgico a Tem. La wea idiota, concha de tu madre, huevo. Baile del hongo. Baile del hongo. ¿Qué significará? Simboliza mi tormento interno atrapado aquí por mis ifas. Mi lucha por alejarme, mi lucha por escapar, por desgracia, en vano. Puta del hongo culiao sad, huev. Está cosido. La sensación de ser observado. Estoy de acuerdo. Deberías ver tend a tem. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de aquí Era La llamita La llamita Así como el emoji Pi 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 Tenia que haberlo hecho y no lo hizo, se le fue Tenia ahí una pura pegatriz Vamos a tener que aprender los comandos Así Ya, vamos con Chetumadre Y a Gil, culio No me dais ni pena ahora con Chetumadre, te voy a matarte, culio Espérate nomás Gil, culio Para hacerte mierda Nunca me caíste bien, culio No me dais ni pena ahora con Chetumadre No me dais ni pena ahora con Chetumadre Así que por ende de hacerlo, lo típico Que eres una mala persona Con Chetumadre Me la comí, me la comí pero enterita Creo que ya pillé el punto CIO, creo Uy, esa parte no la he escuchado Lo paraíso es que me aumenta la velocidad, así que estamos perfectos Perfect Mueve, típico Vacilado Con Chetumadre Vacilado Ay, 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 ay Tengo demasiada velocidad, no lo puedo controlar Con Chetumadre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un poquito al té de mar, bueno La concha de tu madre, bueno Me cago en la puta La cagué con la compra Tira No te da verguenza, bueno Tira esa mierda Me va a cortar el pene, bueno Me voy a cortar el pene, bueno La lucha es la extraña la lucha La lucha es la superina Y la saluda Y la saluda Y la saluda Y la saluda ¿Qué es el flash? ¿Qué es el flash? Ah, es que la cagué, conche tu madre 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 Hijo de puta Ah, es que la cagué, conche tu madre 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 Mi esposa, sin embargo, conche tu madre Ah, es que la cagué, conche tu madre Por favor, conche tu madre Ah, es que la cagué, conche tu madre Ah, es que la cagué, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre En teoría, conche tu madre, conche tu madre ¿Cierto? Si pongo piedad, aumenta mi amor real, por decirlo así ¿Cierto? 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 Después de todo lo que he hecho para hacerte daño Después de todo lo que he hecho para hacerte daño Preferías quedarte aquí abajo y sufrir, que vivir felizmente en la superficie Humano, te prometo que durante todo el tiempo que permanezcas aquí Mi esposa y yo cuidaremos de ti lo mejor que podamos ¿Rifrael no es un estado legítimo? Podremos sentarnos en la sala de estar, contándonos historias Comiendo tarta de caramelo ¿Entonces será la casa de Asgore? Por la que estuvimos recién O sea, me daba la impresión por la garza Pero era la misma casa que estaba Toriel ¿Por qué chucha? ¿Se parecen? Podría ser, podríamos ser como una Che, tu madre Che, tu madre Che, tu madre Como una familia ¿Eh? What? What? Ay, Florre, concha de tu madre Que te mato Que te mato, idiota No has aprendido nada En este mundo Ay, que te mato, concha de tu madre Florre, culia, ven pa' acá que te voy a hacerte mierda En matar o morir Ven pa' acá, gil culiao, que te voy a hacerte mierda, weón Ven pa' acá, mierda No, se me cerró el juego La concha de tu madre Cagón de mierda Ven pa' acá Que te reviento Iniciar, iníciate, concha de tu madre Iníciate, weón, que te voy a pescar, Florre, culia Y te voy a hacerte mierda Hace tiempo, dos razas gobernaron en la tierra Humanos y monstruos Lo cambiaron los monstruos Un día, todos desaparecieron sin dejar rastro Y se glitchó el juego Que hola, caga Continuar, ven pa' acá, Florre, concha de tu madre Que te voy a hacerte mierda Ven pa' acá, gil culiao Ven pa' acá, Florre, que te voy a hacerte Ven pa' acá nomás, concha de tu madre Déjame guardar, weón Archivo eliminado Ah, te gusta eliminarme, concha de tu madre Ven pa' acá, gil culiao Ya, pues Ven, pues, Florre, culia Que te voy a hacerte mierda Espérate nomás, gil culiao No escucho nada Buenas Soy yo, Flowey No se escucha No sé por qué no se escucha ¿Por qué no se escucha? Yo no lo escucho tampoco A ver, cerremos la web Hablámosla de nuevo Hablámosla Ni siquiera abramosla Hablámosla De nuevo Ahí sí ¿Qué hora cagá? Ya, dale, dale, dale ¿Te imaginais? No escuchaba más la weá ¿Qué hora me han sacado? Ya, dale, purete, concha de tu madre Rompemela, chivo, ti Rompemela, weá Dale, culiao Que te voy a hacerte mierda Gil, culiao Florre, culiao Y Florre, concha de tu madre Espérate nomás, culiao Buenas Soy yo, Flowey Flowey la flor Te estoy enormemente agradecido Vaya numerito han montado con ese vegestorio Sin ti Nunca habría podido derrotarle Pero ahora Con tu ¿Por qué tiene la cara de De Asgore? Con tu ayuda Está muerto Y yo tengo las almas humanas ¿Vaya creer tan fácil que vaya a matar, concha de tu madre? Espérate nomás Vaya He estado vacío por tanto tiempo Se siente genial tener un nuevo Un De nuevo Una alma dentro de mí Mmm Puedes sentirla moverse Ah Te sientes marginado, ¿verdad? Bien Es perfecto Porque después de todo Solo tengo seis almas Ya necesito una más Si, espérate nomás que te va a dar Encantado mi alma, chuche tu madre Antes de volverme un dios Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Le enseñaré el verdadero significado De este mundo Ah Y olvídate de escapar A tu archivo salvado Lo borré para siempre Mentira Lo acabo de cerrar Y volví a cargar la partida Chuche tu madre Chúpame el pico Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flowey Ha preparado un reemplazo para ti Salvaré eso En tu propia muerte Para que puedas verme Cortarte en pedacitos Una vez Y otra Y otra Si, espérate nomás Chuche tu madre Espérate nomás, culiao Que va a hacerte mierda Peleamos, culiao, peleamos ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Si, te va a detener Cagado la risa Jijiji Pues Si Que eres Idiota Espérate nomás Conchetos Ares Así que Este es el verdadero Voz final Que puto Mal Rollo esta mierda No es más que una pesadilla No es más que una pesadilla Y nunca vas Y nunca vas A despertar Tenía que morir ¿Cierto? Si, gracias Tenía que morir Ay, pero deja de cerrarme el juego Weón Que hijo de puta Weón Concha Concha de su madre De verdad De verdad pensabas que estaría satisfecho Matando solo Matando Matándote solo una vez No me digas que vamos a entrar en un bucle No me digas que vamos a entrar en un bucle Bah, pero conchetum Más Areva Esto no es más que una pesadilla El gusto de cerrar los juegos Weón El gusto de cerrar las mierdas de juego ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? Patético Ahora sí que vas a morir Ya, pues weón Me tenís weyando con la cagada de música todo el rato Pues bueno Apúrate Si me vais a matar Mátame luego Igual te vas a hacerte mierda En algún momento Te vas a tener un punto débil Weón Pero conchetum Se cerró de nuevo ¿Por qué Toby Fox te gusta cerrar los juegos? ¿Me podía explicar por la chucha? ¿Por qué te gusta cerrar el juego? Por último reiniciámelo Hijo de perra No es que esta guaya se demora como 3 años En capturar la imagen Ahí está No te das cuenta de lo que pasará Si me derrotas Todo bellas ¿Por qué? T delightful Debo ir a otras Si me Geeza Algo Debería Si me 옆ay No es que Irish Por que? Pero también , ¿porque? A ver A ver Juego Gracias por ver el video.